Aquí está la información en Noticias Telecosta Un debate de control político donde fue analizada la presente situación del sistema educativo en el distrito de Cartagena se cumplió en la incorporación edilicia de esta capital A la cita acude el secretario de educación Germán Sierra Naya en compañía de su equipo de trabajo y aspectos como calidad, infraestructura y cobertura fueron el eje central del ejercicio Durante su intervención, el titular de ese despacho reconoció que a nivel distrital hay un déficit de 1.200 aulas que trabajan para condicionar por lo menos 420 Sierra Naya fue enfático en señalar que están pasando un momento complejo a nivel presupuestal y pidió el apoyo del órgano coadministrador para materializar un nuevo modelo educativo actualmente en fase de diseño El secretario asumió un gran reto y nosotros como Junta Directiva de la Ciudad acompañaremos de cerca ese proceso Las estadísticas no mienten Cartagena es una de las ciudades más malas en colegios oficiales muy a pesar de que este consejo asignó recientemente cerca de 100.000 millones de pesos producto de un crédito público Hay que priorizar tanto innovación como tecnología y trabajar en una educación integral que incluya la cultura, el deporte y el componente psicosocial manifestó César Pión, concejal de la U. A su vez, el concejal Luis Casiani argumentó su opinión con respecto al déficit de la calidad de educación que se brinda en Cartagena Esto se ha venido visibilizando desde hace muchos años por la falta de docentes, por la falta de compromiso social de los funcionarios y de los directivos de las instituciones educativas públicas de Cartagena Como ven, vemos en las pruebas a ver y a nivel nacional se ha demostrado que Cartagena y Bolívar son uno de los peores departamentos y esto se lo debemos a la calidad que es uno de los temas que debatemos hoy y se lo debemos a la falta de responsabilidad de la Secretaría de Educación y de los funcionarios que hoy la manejan En ese orden de ideas queremos proponer desde la bancada de Cambio Radical que vamos a hacer un acompañamiento estricto a este tema de calidad educativa Asimismo comentó que otras inquietudes le preocupan con el tema de la educación Tenemos presente que los niños hay en muchas instituciones hoy no contamos con ellas porque en la administración pasada se hizo una contratación de construcción y remodelación en cual muchas instituciones hoy no están terminadas y muchas les hace falta dotación En ese orden de ideas queremos hacerle un llamado al Secretario de Educación que por favor conocemos de sus cualidades profesionales y que hoy necesitamos un compromiso con la educación ya que la educación es el eje transformador de la sociedad especialmente los estratos 1 y 2 Aquí está la información en Noticias Telecosta